Como bien sabemos, la inseguridad es uno de los reclamos más fuertes y justificados de los ciudadanos. Y tiene toda la razón. Somos un país violento. El narcomenudeo hace estragos en nuestros barrios. Y el consumo de drogas promueve asaltos callejeros, tacha de vehículos y robos en casas y negocios. Si queremos mayor seguridad, es indispensable frenar el trasiego de las drogas por nuestro territorio. Y además, fortalecer a la policía con mejores condiciones de trabajo, con armas y con tecnología. Desde que fue ministro de Hacienda y durante la campaña, el actual presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, ofreció reiteradamente colocar escáneres en puertos y aeropuertos precisamente para detener el contrabando y las drogas. Y tal vez usted, al igual que yo, se pregunta, bueno, ¿qué pasó con los famosos escáneres? ¿Ya los compraron? ¿Cuándo empezarán a funcionar? Esta mañana se lo pregunté al ministro de Hacienda, Novia Costa. Y me llevé una enorme y desagradable sorpresa. El gobierno de Carlos Alvarado simplemente eliminó los escáneres del convenio préstamo con el Banco Mundial. Así como lo oye, los quitó el Comité Directivo de Hacienda Digital, integrado por el entonces ministro y los dos viceministros de la anterior administración, quitaron los escáneres. Entonces, ¿adivine qué? Ahora hay que empezar de cero. Apenas esta semana se convocará a la comisión nuevamente para incluir los escáneres que estarán en las fronteras de Pasocanoas y de Peñas Blancas. Y otro más para Hapdeva. Esto como parte del programa de Hacienda Digital. Siempre y cuando el representante del Banco Mundial acepte otra vez que los escáneres estén dentro. Mientras tanto, nuestras fronteras seguirán siendo los paraísos de las bandas narcos. ¿Y por qué no habrá escáneres en Caldera y en APM Terminals? Bueno, porque cuando negociaron los contratos de concesión, no contemplaron que fuera obligatorio colocar los escáneres. Así que ahora hay que negociar con ellos su puesta en marcha y además todos los costarricenses tendremos que reconocerle los gastos y pagar lo que genere ese servicio. Y mientras tanto, la inseguridad nacional crece y crece. El año anterior en total se decomisaron 71 toneladas de distintos tipos de drogas. En el 2021, el OIJ recibió en promedio una denuncia por asalto cada hora. Asimismo, la policía judicial reportó el robo de un vehículo cada tres horas. Y no es por nada que somos considerados como el principal exportador de cocaína a Europa en el mundo. Pues se logró evitar que salieran de nuestro puerto 21.000 kilos de esa droga. Esto sin contar que cada 15 horas durante el año pasado, una persona perdió la vida por asesinato. Ayer mismo, el director del OIJ, Walter Espinosa, denunció una barbaridad. Una reciente directriz del fiscal interino, Warner Molina, que, óigame bien, le impide al OIJ detener a un sospechoso. ¿Sabe por qué? Porque necesitan una autorización escrita. Escuchemos. En un país muy violento, en el país que exporta más clorhidrato de cocaína a Europa, en un país que está ubicado en el ismo más violento del mundo, somos la única policía que no puede detener sin una bendición previa, sin una autorización escrita. Y eso definitivamente es inaceptable. Más allá de los aspectos formales, más allá de las interpretaciones jurídicas, y más allá de quién tenga la razón, el que va a sufrir es el pueblo costarricense. Y según Espinosa, estos obstáculos a la labor de las autoridades es para proteger los horarios de los fiscales, para salvaguardar sus días de descanso. Nuevamente, les recuerdo, dice el señor Espinosa, que la delincuencia no tiene horario, y que tampoco tiene fecha, y que la policía tiene que actuar y estar presente. Les pregunto, ciudadanos, ¿seremos el único país del mundo donde un policía no puede detener al infractor hasta que tenga una orden de un fiscal? Es que suponemos que el riña va a esperar pacientemente hasta que llegue el papelito. ¿Cuándo empezaremos a actuar y aplicar el sentido común para terminar con los problemas que nos agobian? Los ciudadanos están esperando respuestas, y más le vale a la fiscalía tener respuestas buenas que protejan a los costarricenses y no a los delincuentes. De lo contrario, nos arriesgamos a acercarnos cada vez más a convertirnos en uno de los países más violentos del mundo.